Estaba equivocado, mas los astros giraban. Su sistema era solo, según lo presentido, el orden no pensado de un mundo enloquecido. Y él buscaba el defecto del bello teorema. Lo claro coincidía de hecho con el espanto. Y en la nada, la nada le desaba a lo exacto. La nada le desaba a lo exacto. La nada le desaba a lo exacto.